¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión el Capitán América clásico. Este es el primer molde que sacó Funko del personaje. Como se puede ver, esto es una reedición, por decirlo de alguna manera, que sacaron el año pasado por el 25 aniversario de Funko. Básicamente usaron ese molde clásico, el primer molde del Capitán América, y lo metieron en esta caja. Caja que viene acompañada de pin, moneda y tarjeta. Además, la caja del Pop es completamente diferente al común. Lo vemos con este cabado medio plateado que refleja todo. Además, el sticker holográfico que la verdad se ve muy bien. Son detallecitos que están buenos. Además, la caja general que trae todo esto es como una especie de bóveda caja fuerte. Esta caja fue exclusiva de la New York Comic Con del año pasado, y además, todos estos Pops por el 25 aniversario están limitados a 25.000 piezas. Que la verdad, 25.000 piezas es muchísimo. A ver, estos Pops son feos con ganas, ¿eh? Estos primeros moldes a mí, por lo menos, no me gustan demasiado. Por no decir que no me gustan nada. Pero bueno, lo que dije en su momento, cuando le dediqué el vistazo a Lotso, también por el 25 aniversario que viene en una de estas cajas, sí voy a tener uno de estos moldes que sea así, ¿no? Por algo especial, el aniversario de Funko está bien. Además, repito que yo todas estas cajas que fui comprando poco a poco, las encontré en oferta en la Funko Shop cuando las fueron poniendo a unos 10, 12 dólares. Si no, no había chance de que las compre. Prefiero mucho más los nuevos moldes que saca Funko hace ya unos 3, 4, 5 años. Desde el 2018 ya empezaron a jugar un poco más con los moldes, ¿no? Pero bueno, sé que hay gente que le gustan más los moldes clásicos y todo se respeta. Yo los pocos que tengo o voy a tener son estos por el 25 aniversario, y quizás intente conseguir si ponen en oferta los nuevos que están sacando ahora del segundo año. Uno fue Darth Vader y otro... Wally. Darth Vader ya no lo pude conseguir, se agotó. Pero bueno, Wally por lo visto no tiene pinta de que se vaya a agotar, así que voy a esperar a que esté en oferta. Lo dicho, si no los encuentro en oferta, no los compro. Por cierto, el pop se mantiene parado sin problemas, sin necesidad de usar esta base que trae. La base tiene puras estrellas y entre medio un escudo. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este pop o caja a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!